La Arquidiócesis de Managua brindó el calendario de inauguración para las festividades de la Sangre de Cristo. Según el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, este último sábado del mes de junio, se tendrá la acostumbrada bajada de la Sangre de Cristo, dando de esta manera inicio a la venerada y hoy calcinada imagen. Vamos a iniciar nuestras celebraciones el próximo sábado y a las 2 de la tarde tenemos un gesto de la bajada de la imagen, así que les invitamos a estar presentes los que puedan, con mucha precaución, sino también de manera virtual a través del Facebook de nuestra Arquidiócesis. Y, concluido este recorrido con la imagen, vamos a tener la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde. El día domingo, a las 8 de la mañana, tendremos la Santa Eucaristía, a las 10 de la mañana, el Septenario y el Santo Rosario, y a las 11 de la mañana, tendremos la Santa Misa. De igual forma, el día martes, a las 11, el Septenario y a las 12, la Eucaristía. El día miércoles, igual, 11 de la mañana, el Septenario y el Santo Rosario, y a las 12 del día, la Santa Eucaristía. El día jueves, igual, a las 10 de la mañana, vamos a tener una hora santa. A las 11, tendríamos el Septenario, el Santo Rosario, y a las 12, la Eucaristía. El día viernes, a las 11, el Septenario, el Santo Rosario, y a las 12, la Eucaristía. El día sábado, vamos a tener algo especial, de 2 a 7 de la noche, tendríamos la Vigilia, en honor a la Sangre de Cristo, el rezo del Santo Rosario, bendición, hora santa, y la Santa Eucaristía. Y el domingo, 4 de julio, a las 8 de la mañana, la Santa Eucaristía, en honor a la Sangre de Cristo. Vamos a tener, a las 10, una serenata, a la Sangre de Cristo. A las 11, sería la Santa Eucaristía. Y a las 12, tendríamos una procesión, una imagen de la Sangre de Cristo, una foto muy hermosa que tenemos, alrededor del Templo. Todo el mundo estará en sus lugares, solo la imagen irá rotando alrededor de nuestro templo. El religioso agregó que se encuentran esperando una respuesta positiva de parte de las personas de Guatemala, que se ofrecieron para la restauración de la imagen de la Sangre de Cristo, que fue calcinada el pasado 31 de julio del año 2020. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.